... Creo que refleja todos los malos tratos, es decir, los psicológicos, los físicos, los abusos sexuales... ...porque la mayoría de las mujeres que están sufriendo malos tratos están sufriendo también abusos sexuales... ...porque ellos creen que es su pertenencia. ...la está violando, la está pegando, la está diciendo que la quiere, está llorando, porque está bebido, todo eso, eso es... ...vamos, yo me he visto reflejada, pero plena y enteramente. El miedo no se va, aunque no lo veas, yo llevo un montón de meses que no lo veo, pero está ahí, está ahí. ¿Refleja algo de vuestro infierno? Refleja mucho. ¿O sentir representadas? Sí, mucho, mucho. Yo toda la obra, por ejemplo, que son cosas muy duras, las violaciones... ...la está violando y la está pegando, y eso es así. Siempre pensamos que la realidad es infinitamente peor que la ficción. Que de verdad da un mensaje a toda la justicia, que de verdad que sean conscientes de que está pasando eso... ...y que son criminales. Esta noche vamos de la realidad a la ficción, de la ficción a la realidad continuamente, es como una cosa mágica, Ana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por tu trabajo en esa función, díselo también a tus compañeros. Ayer tú sabías que Aurora y Lili estaban entre el público. Sí. ¿Fue para ti, para vosotros, una función distinta a otros días? Hombre, había una carga. Una carga, además de la carga que en sí conlleva interpretar esta función, ¿no? El saber que había unas personas entre el público que se iban a sentir, pensábamos de antemano, identificadas con lo que allí se exponía, con la propuesta que nosotros hacíamos, pues indudablemente para nosotros, pues tenía un peso y lo sabíamos. Y ahora el estarles escuchando, es todo eso que hablamos cuando empezamos los ensayos, es una historia de poder, exactamente. Es una historia de poder. Es el poder, esto es mío, tú eres mía con todas tus circunstancias y es un problema de educación, evidentemente. ¿Un problema de educación? De educación, de educación. No de buena educación, esa educación que te enseñan de hay que decir gracias, hay que pedir las cosas por favor, no. Es un problema de cómo se nos ha educado a esta sociedad, cómo se nos ha educado a través de los siglos, cómo se nos ha dado una educación sexista, evidentemente. Cómo una parte de hombres tiene la sensación de que la mujer, esa mujer, les pertenece en cuerpo y alma. Y ese es un problema de educación que nos atañe a todos, quiero decir, que ya no es que yo o tú o cualquier persona de aquí o cualquier compañero de los cámaras digan, no, no, yo puedo ser incluso hasta feminista o puedo entender el feminismo. Es que es un problema de cómo nos han educado y cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿no? Con respecto a unos clichés que son los que nos han enseñado desde que somos niños, ¿no? ¿Vosotros qué sentisteis ayer cuando empezó la obra? Yo os miraba de refilón y os veía hacer así con la cabeza, como diciendo sí, sí, sí. ¿Sentisteis que allí estaba vuestra vida, Lili? Sí, yo me sentí identificada desde el primer momento que empezó la obra. ¿En qué más? Pues cuando dice... El alcoholismo quizá, tu marido también te pegaba cuando estaba muy borracho, por lo visto, ¿no? Sí, y los ronquidos eran idénticos. Y decir, es que en una ocasión en la obra comenta el actor, la pegó para que aprenda, o sea, como que la está educando a base de pegarla, ¿sabes? Ya. Entonces, eso es de ellos, del maltratador. Aurora, dime tú de la obra. No, sí quería decir a esto, ¿no? De que no se puede justificar al maltratador, ¿no? De que, porque ha bebido, me ha pegado, ¿no? De que está ahí, ¿no? Un maltratador es un maltratador, beba o no beba, ¿no? Y están todos los estratos sociales, ¿no? Y ahí es que la sociedad se tiene que dar cuenta, ¿no? Y de que es responsabilidad de todos. Yo ahí, en la obra me sentí identificada, ¿no? Porque es todo lo que yo he vivido, pero la miraba con mucha frialdad, ¿no? Porque veía de que ahí se reflejaba muy bien que después de haber estado en la cárcel este hombre lo sacaron por buena conducta. Y ahí se tienen que dar cuenta la justicia, porque sí hay leyes, pero no hay justicia. Claro que no hay, porque no las aplican. Entonces, se tienen que dar cuenta que ese hombre no va a cambiar y viene con más agresividad. También quiero decir aquí a todas las mujeres que la justicia, haga o no haga, ella que salga de ese lugar, de ese entorno, que no espera que el maltratador venga. Porque al final, o lo matas tú a él o él te mata a ti. Pero no hay otra solución, no va a llegar a que la cosa se va a solucionar. Es curioso porque en la obra, tú hay un momento, Ana, que dices eso, le dices a tu padre, ¿no? Con quien tienes también un conflicto muy serio, le dices, hasta que no me mate, no se enterarán. No les parecerá peligroso, exactamente. ¿Cómo es la frase, no les parecerá peligroso? Hasta que no me mate, no les parecerá peligroso. Exactamente, o sea, un hombre que tenía que cumplir una pena de 12 años y por buena conducta, que además él lo explica. Pues porque se apuntó a jugar fútbol, a hacer gimnasia, entonces todo eso son reducciones de condena. Y a los tres años ha salido, ha salido pensando él que son tres años que esa mujer le debe. Tres años de su vida dentro de una cárcel que esa mujer le debe. Sí, sí, quiero decir que en la obra, o sea, la obra se basa en una persona que ha estado en la cárcel, pero que no todos los maltratadores van a la cárcel, ¿eh? Ni todos van a la cárcel, ni todos beben, obviamente, claro, la bebida es un componente más. Exactamente. Pero cuánta gente conocemos que bebe y cuando bebe y a lo mejor se emborracha un poquito se ponen simplemente graciosos, pero no les da por matar, ni le da por agredir. Quiere decir que la bebida es un desinhibidor, pero evidentemente no es el motor. El motor es un problema muy profundo de educación. Es maltratador porque sí, porque tiene malos instintos, no porque esté loco, ¿eh? Fíjate que... No están locos. Fijaros que en la obra, y tan real es la obra como la vida misma que Elena, que es una amiga de este programa porque ya estaba aquí en otra ocasión hablando de su caso, tú perdonaste a tu marido. En la obra también, Ana, en un momento aparece que va a perdonar al marido. Entonces, ¿cómo recuerdas eso? Hay un momento en que uno se siente tan débil que perdonas pensando que va a cambiar, ¿no? Pues te agarras a salvarlo todo y la última esperanza que queda es esta. Vuelvo a intentarlo porque es mi vida, es lo único que tengo. Pero quizá lo logres salvar ya. Ángel. Sí, Ana, dime. No, iba a decir que lo que esta mujer que yo interpreto, María, espera mínimamente una palabra de disculpa por esas agresiones que le han llevado a la cárcel. Obviamente esta mujer ha estado tres meses en el hospital, un año de rehabilitación y estará marcada de por vida, ¿no? Entonces ella, si en un momento determinado a él se le ocurriera articular una palabra de disculpa, quizá ella aguantaría. Quizá, quizá. Está ahí, ¿no? Flotando. Pero evidentemente él no tiene ninguna intención. Fíjate que Ángel, tú has convivido con maltratadores en la prisión. ¿Cómo son? Sí, pero con pocos. Es difícil de saber porque lo ocultan y además como son gente que no son el típico productivo delincuente, pues incluso están mucho mejor vistos que otros presos comunes que hay. Aunque de entre los presos el delito de maltratar está muy mal visto. O sea, es de lo peor. Es muy difícil encontrarlos porque incluso la ley o quien sea le ofrecen papeles como que están por otra cosa, para que nadie sepamos que están por maltrato porque están muy mal vistos entre los presos. O sea, he convivido con algunos, pero poco. La verdad es que poco. Pero a ti te pasó algo en la enfermería, ¿no? ¿Qué te pasó en la enfermería de Carabanchel? En la enfermería yo entré con una ansiación que cogí los pulmones y tal y cuando yo iba tres días durmiendo allí me dijeron, joder, ¿cómo no te vas? Porque era desde la cama, fue la casualidad que fue la cama en la que mejor sabía la tele y yo, qué raro que esté libre esta cama. Resulta que el que dormía a mi lado había matado a su mujer y a su hijo y los había hecho trocitos y el que dormía al otro lado, a la mujer igual, también la había matado y la había cortado la cabeza. Por eso, la cama del medio no había nadie, entonces cuando me enteré digo, yo lo que me hacía es marcharme de aquí ahora mismo, o no duermo más. Y entonces me fui yo, o sea que es que, pero no están mal vistos nada más que por los presos, por el resto de la gente, estas personas pues se portan muy bien, o sea, no se les castigan nunca, por eso tienen facilidad para salir, para cumplir muy poca condena. Por eso, porque como no son el típico delincuente, la propia mando de la cárcel no les tienen, no les tratan tan mal como otros. Oye, ¿se llegan a arrepentir los maltratadores? O como dicen ellas, siempre más son maltratadores. Yo la frase que más les he oído ha sido, cuando salga la voy a matar, a ella y al abogado, o a ella y al amante, o a ella y a su padre, o en fin, pero a ella casi siempre. Es así, es así, Lili está diciendo sí. Es así, es así. Es que es lo que más he oído. Lo dicen y el que tiene ocasión llega a hacerlo, de hecho las estadísticas lo dicen, cada año somos más y el que no lo hace es porque no tiene ocasión de hacerlo. Este hombre, esta grabación que tenemos de este maltratador tiene algunos momentos más que es importante escuchar para darnos cuenta hasta qué punto, qué es lo que hay en esa cabeza. Vamos a escucharlo. Hay que darle leña a las mujeres o si no ellas se le montan a uno, o sea que quieren mandar en el hogar y uno es el que trabaja para sostenerla y tienen que cumplir en el hogar porque el hombre es el que lleva las riendas de la casa, los que tienen los pantalones y hay que darles, acostumbrarlas a que el uno es el que manda y darles leña a toda la que quiera. Imagínate que tienes una hija y que su hombre la pega. No, pues ahí sí el problema es más grande porque yo no permito que le pegue a mi hija porque es mujer y tiene que respetarla, entonces yo mataría al chaval ese. Pero tú, ¿y tú cómo respetas a tu mujer si le pegas? Ah, no, pero es que es mi mujer y hay que enseñarla que el hombre es el que manda en la casa, ya es mucha cosa diferente, que es mi hija. Pero ahora estamos en un mundo en el que las mujeres también mandan, ¿no? Sí, pero no tampoco para llegar al grado en que uno es el que está sometido a ellas, uno tiene que demostrar siempre que uno es el machista. Se ha perdido una herencia que traíamos desde los dos años de los abuelos en que él tenía muchas mujeres pero llevaba una recta por todos lados, en cambio ahora veo que un hombre tiene que planchar, lavar, hacer de comer, la mujer es igual que uno, también sale a divertirse o no estén, no le importa nada. Vamos, vamos mal, vamos mal, se han perdido muchas costumbres que hay que conservar. No, no me volvería a casarme, me quedaría solo porque sé que pegarle a la mujer lo llevarían a la cárcel y qué más podemos hacer. ¿Pero tú qué piensas, que la mujer es una propiedad? No, no es una propiedad, es algo que tiene que servirle al hombre, no más. Ustedes habrán notado un cierto acento de este hombre, bueno es español, él es español, por supuesto es un maltratador obviamente y lo que sí ha vivido es mucho tiempo en Venezuela, de ahí que le queda este acento, él es hijo de español. Verdaderamente uno escucha esto y dices, bueno esto, esto no estará haciendo teatro, porque claro, entre que no le vemos la cara y solamente le vemos la boca, parece como que nosotros lo hayamos montado, porque es que dice todas las cosas que uno piensa que ya no existen. Pues sí, pues sí, y además lo que ha dicho del hipotético caso de una hija, es eso, es el sentido de la propiedad, o sea, es mi hija, entonces cómo voy a consentir a que a mi hija, todo es mi hija, mi mujer, es un problema de poder. Ana, tú hiciste esta función, o escogiste hacer esta función dirigida por José Luis y escrita por Joaquín y no José, por Isabel Carmona, como un compromiso, ¿no? Esto ya no es una función sin más, es decir, ahí hay una ideología detrás, hay casi una militancia me parece, ¿no? Bueno, no la eliges porque te parece una función que bonita, ¿no? La eliges por otras razones y porque de alguna manera te sientes implicada. ¿No es la primera vez además? ¿Has hecho una canción en tu último disco? Sí, precisamente una canción. Un extraño en mi bañera. Pues vamos a escuchar esa canción. Ah, también. Hay un extraño aquí en mi casa, no es el mismo que yo amé, es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana. Hay un extraño en mi bañera, con algo entre sus venas. Y no me atrevo ni a toser, que el último morado aún sigue marcado. Canciones, obras de teatro, todo sirve para que vuestra causa sea conocida. Una causa que hasta hace muy poquito tiempo era oculta. Lili, tú has vivido 28 años con un maltratador y seguramente ahora te parece casi imposible poder explicar tu historia, ¿verdad? Ayuda a todo esto. Ayuda. Las canciones, las obras de teatro. Yo creo que sí, que algo sí está mejorando, pero queda mucho todavía por hacer. Mucho. Hay muchas mujeres todavía sufriendo malos tratos, pero además porque ellas piensan que es su obligación. Todavía hay mujeres que piensan así. Nosotras, la obra refleja... Lili, ¿cuándo dijiste basta? Bueno, cuando pude salir, cuando pude salir. Hubiera dicho basta muchísimo tiempo antes, porque si hubiera tenido posibilidad me hubiera ido antes. ¿Tus hijos te ayudaron? Sí, sí, y me están ayudando muchísimo, mucho. En la obra no hay hijos. Eso quizás es una cosa que echasteis de menos. Sí, sí, eso fue lo que echamos de menos, sí. Es curioso, ¿no? O sea, esa... Es una decisión que esta mujer toma cuando se da cuenta de lo que va a ser su vida en el futuro. Ella lo dice, yo tomé mis precauciones y sin embargo se da cuenta de que al mismo tiempo está solísima. Es decir, que si hubiese tenido la posibilidad de tener un hijo a su lado, ahí yo creo que hay una luz de esperanza un poco más potente, ¿no? Y el estar sola... A mí, ¿puedo hacerles una pregunta? Todas las que quieras. Me gustaría preguntaros, en el momento que tomasteis la decisión y fuisteis a denunciarlo, ¿cómo os sentisteis tratadas durante la denuncia? Muy mal. Es que yo puse infinidad de denuncias antes de poder salir de mi casa. Yo tengo... he estado 28 años aguantando y tenía denuncias de hace más de 20 años, la primera denuncia. Ahora, al hacer los trámites de separación han salido denuncias de hace más de 20 años. Pero era muy doloroso porque ibas a denunciar y tenías que volver a acostarte con la persona que te había maltratado y que acababas de denunciar. Entonces, era muchísimo peor. Pero no tenías... no podías hacer otra cosa. Bueno, mi caso es diferente porque yo solo fui y puse la única denuncia, que fue cuando salí de mi casa. Y yo salí por... o salía o me mataba, ¿no? No había otra solución. Entonces, yo era el momento tan trágico que estaba viviendo que no... Era fría, ¿vale?, cuando estabas poniendo la denuncia, pero... Pero yo decía, o es que salgo, sea las circunstancias que sean que me vayan a venir, tengo que salir de aquí. Ya no me importaba si eran fríos, no eran fríos, eran cariñosos o no. Tenía que salir y tenía... ya no podía estar más en mi casa. Entonces, tenía que salir adelante, ¿no? Además, con los niños pequeños. Una cosa, Mercedes, que quería decir aquí, ¿no?, para todas las mujeres. Porque está muy bien que se hagan programas de malos tratos, que se diga cómo es maltratador, qué pasó, todo esto, ¿no? Pero que también se den soluciones para las mujeres. Yo quería decir desde aquí, porque para mí es un deber, de que hay un servicio telefónico. De que está a las 24 horas al día y de la noche al servicio de la mujer. Y si cualquier mujer que se encuentre en una situación de que esté malos tratos, de que tiene que salir, que no haya puesto denuncia, puede entrar en esta casa de acogida y desde ahí solucionar su vida y desde ahí poner la denuncia. Y es el 902-11-6504. Que toda la mujer que se encuentre en una situación como la nuestra, o peor o más o menos, ahí tiene una solución, ¿no? Yo lo quería decir desde aquí porque es que si no, no me puedo ir tranquila. Muy bien, y yo voy a repetir el teléfono, 902-11-6504. Lo he apuntado, ¿es correcto, no? Sí. Es el teléfono que tú decías. Vamos a ver, Elena, una ultimísima palabra. Tú sufriste cuando denunciaste, te trató bien la policía, te has sentido apoyada. Tú has estado en una casa de acogida con tu hija. Yo he hecho muchas denuncias y la mayoría de las veces me he sentido humillada. Pero la primera y la más importante, pues sí que encontré apoyo. Lo que me gustaría decir es que, tanto como el agresor tiene un perfil que estamos viendo, que se repite en todos. Nosotras somos muy distintas. Entonces hay que ver que le puede pasar a cualquier mujer de cualquier estamento. Porque nos diferenciaríamos las tres un montón y nos ha pasado. Lo único que nos une es que estamos heridas y hemos sufrido. Nada más. Sin duda. Vamos a ver, Ana. Ana, no quiero dejar de decir que en la abadía hay unos foros muy interesantes donde también se discuten todos estos temas. Joaquín me decía, dilo porque nos importa que la gente sepa que puede venir aquí a hablar y muchas mujeres se pueden sentir acompañadas. Ya no solamente con este teléfono que vuelvo a repetir, 902-11-6504. ¿Qué dirías? O sea, ¿qué dirías para terminar? O sea, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué crees que se puede hacer? Esas serían tus últimas palabras y ya dejamos el tema. Yo creo que lo que se puede hacer tiene que ver con nuestras instituciones. Las mujeres afortunadamente están perdiendo el miedo y están perdiendo el miedo y están empezando a hablar y a contarlo y a denunciarlo. Pero todo eso, como ha dicho Aurora, si nuestras instituciones no se ocupan, si no hay una justicia que hace cumplir unas leyes, si no los maltratadores salen por buena conducta a los tres meses de la cárcel. Si quieres decir, sientes una desprotección. Entonces yo creo que, vale, está muy bien. Las mujeres que sufren este problema se han decidido a hablar. Pero, ¿qué pasa? Tienen que sentirse comprendidas y protegidas. Y protegidas. Claro. Y protegidas. Comprendidas, vale, de acuerdo. Pero sobre todo protegidas. Os vais, creo, a Barcelona. Espero que el éxito sea tan grande como en Madrid, que no hay manera de encontrar una entrada. No hay forma, es un éxito histórico. Realmente es una maravilla que una función como esa tenga tanta gente deseando verla. Así que te deseo también a ti y a todo tu equipo muchísimo éxito. Ya tenemos datos definitivos a la pregunta que les planteábamos y que era...